Efectivamente, no es baladí el título, sino que realmente cuando tenemos una situación normalmente estable en nuestra organización o en nuestra industria o en nuestros procesos productivos y, por tanto, todo es previsible, la estimación de la demanda se convierte en una tarea relativamente sencilla. Pero la realidad es muy distinta y realmente hay muchas circunstancias que hacen cambiar esa estimación de la demanda, que es fluctuante como, por ejemplo, la estacionalidad y por eso hay variaciones recurrentes en la demanda con los días de la semana, incluso las estaciones del año. O también, bueno, pues puede haber decisiones internas en las cuales tomamos medidas desde el punto de vista de marketing o, pues, una promoción o una bajada de precios o algún tipo de oferta específica que hacen variar el precio y, en definitiva, la demanda a raíz de esa modificación del precio. Incluso, como puede ser un evento local o alguna circunstancia como la meteorología, que llueva o que truene o que nieve o que haga un concierto, haya un concierto de Bruce Sprinting la semana que viene, eso hace que determinadas industrias se vean afectadas por esos eventos y, por tanto, ese cúmulo de variables son las que nos impiden, desde el punto de vista del ser humano, hacer una buena apreciación o estimación de la demanda. Y ahí, en este punto, cuando hay muchísimas variables que inciden en esta demanda, es cuando interviene la posibilidad de utilizar Machine Learning, es decir, utilizar los datos que tenemos en nuestra organización e incluso aderezarlos con otros datos externos, como, por ejemplo, el que comentaba antes de la meteorología, para obtener un dataset compacto que conlleve y contemple la mayoría de las circunstancias que pueden afectar a nuestra demanda y, por tanto, hacer una estimación más previsible. Y ahí, Machine Learning es un elemento fundamental y que se ha convertido en una herramienta importantísima para la mayoría de las organizaciones. De hecho, leía en un informe del 2020 de Gartner, Gartner Group, que un 45% de las compañías actualmente lo están utilizando, algún tipo de algoritmia de Machine Learning, e incluso hay un porcentaje importante de las que no lo están haciendo, que lo van a hacer en los próximos dos años. O incluso otro informe también reciente de McKinsey, en el cual habla de que, utilizando Machine Learning para la predicción de la demanda, pues hay una importante reducción en los errores en la cadena de suministro del 40%, en los costes de almacén de otro 40%, incluso las pérdidas relativas a la rotura de stock, que es un efecto importante porque no sabemos exactamente qué cantidad de productos debemos tener en nuestro almacén. Pues bien, para hablar de todo ello, está con nosotros Rafael Guzmán, Rafael es ingeniero informático por la Universidad de Sevilla y es colaborador habitual en la cooperación industrial, que está precisamente en la sesión de Machine Learning. Él, aparte de ser MBA por la Escuela de Organización Industrial también en Sevilla, bueno, pues ha hecho un máster de ciencia en analítica de negocio en la STER, en la Escuela de Negocio STER del Estado de Nueva York. Bueno, pues Rafael actualmente trabaja en Airbus y desarrolla su carrera profesional ahí desde hace ya muchos años, precisamente tratando datos. Y tenemos además esa ventaja o esa fortuna de tener una persona que trata grandes volúmenes de datos, que de ahí el nombre de que podamos decir que Rafa ha estado trabajando con Big Data, que no todo el mundo puede decir lo mismo. Y finalmente, pues nada, dar las gracias a todos vosotros por vuestra participación. Vamos, la estructura del documento que vamos a compartir, la charla de Rafael, pues va a ser básicamente pues hacer un overview de lo que significa la predicción de la demanda, la casuística que conlleva, los tipos de modelos predictivos que podemos generar precisamente con las series temporales para predecir la demanda, y veremos algunos casos de uso práctico de aplicación de esto que vamos a conocer hoy. En la última parte de la charla, los últimos diez minutos, un cuarto de hora, ya avisaré yo a Rafa si se despista, pero supongo que no, porque ya lo he hecho otras veces, pues tendremos una sesión de ruegos y preguntas, así que a medida que vayan surgiendo los temas y os los vais apuntando en el chat que tenemos en Blackboard, que es la herramienta que estamos utilizando hoy, y para que al final de la charla y de la sesión podamos ir transmitiéndosela, yo me encargaré de ello a Rafael para que nos las pueda responder. Así que muy bien, muchas gracias a todos por estar aquí hoy, tenemos representación de toda Andalucía, creo que de todas las provincias andaluzas, lo cual es una alegría, y bueno, pues sabemos y esperamos que sea realmente útil para todos vosotros. Así que le doy el micro a Rafa, ¿está por ahí? Muy buenas, ¿me escucháis? ¿Qué tal? Sí, te escuchamos perfectamente. Fantástico. Muy bien, yo corto el mío y te dejo con tu presentación, Rafael. Vale, muchas gracias, pues lo he dicho, muchísimas gracias Juan Ignacio, Marisa, por hacer esto posible y por la introducción. Bueno, esto es un taller que ya hemos hecho alguna vez y que yo creo que es especialmente interesante, sobre todo para aquellas personas que tienen un poquito de miedo o respeto, digamos, por temas como el Machine Learning, pero que les gustaría aplicar esto en el mundo real. Mi objetivo hoy es desmitificar de alguna manera la complejidad de Machine Learning y haceros partícipe de la facilidad que nos traen determinadas herramientas para poder hacer estas cosas. Vale, sin más, os voy a compartir la presentación de hoy. Muy bien. Allá vamos. Pues bien, como decía Juan Ignacio, un nombre un tanto rimbombante, ¿no? Cómo predecir la demanda aplicando Machine Learning, pero veremos que es un proceso bastante sencillo. Vamos a cubrir, básicamente, una pequeña introducción, no quiero no perder, pero gastar demasiado tiempo en los conceptos, que creo que todos los que estamos aquí los tendremos más o menos claros, ¿no? Entonces, partimos de una breve introducción, cuáles son los objetivos del taller, al menos los míos personales, espero que los vuestros coincidan. Vamos a ver dónde encajan todas estas palabras, ¿no? Inteligencia artificial, Machine Learning, series temporales, predicción de la demanda, cómo encajar todo entre sí. Vamos a ver qué son las series temporales y después vamos a ver algunos métodos, ¿vale? Algunos métodos más sencillos, algunos realmente sencillos y diría que casi tontos, ¿no? Y otros un poco más sofisticados. Bueno, dado que solo tenemos una hora y media, no vamos a entrar en temas demasiado sofisticados, pero, bueno, os haré mención a ellos y el que tenga más interés, pues, podrá progresar por su cuenta e investigar un poco. O podemos, incluso, si el interés es alto, pues, podemos planificar algo un poco más de nivel avanzado en el futuro. Vamos a ver una plataforma que se llama BigML con la que vamos a hacer los ejemplos. Y, finalmente, pues, haremos estos casos de uso que comentaba Juan Ignacio, un par de casos de uso para ilustrar dos ejemplos distintos de predicción de la demanda. Así que, sin más, salto. Una cosita os digo, yo voy viendo la presentación en mi plataforma y veo que el chat está activo, lo cual está muy bien, pero yo no voy a ir viendo constantemente los mensajes. De modo que, si alguien me quiere decir algo, le ruego, por favor, que levante la mano con el botón de levantar la mano que tiene la plataforma, en cuyo caso sí pararé y veré qué sucede, ¿vale? De lo contrario, los mensajes de chat, hasta que no acabemos la sesión, no los revisaré. Vale, José, perfecto. Dime. ¿La presentación la pasada en PDF? Sí. La respuesta es sí. Vale. Pues, nada. Sin más, vamos allá. La introducción, bueno, pues, básicamente, ¿de qué va esto, no? Pues, predecir consiste en conjeturar el futuro en base a ciertos indicios, ¿no? Conjeturar significa que no voy a predecir al 100% o ser capaz de estimar al 100% lo que va a pasar en el futuro, sino que voy a hacer ciertas conjeturas y las voy a hacer en base a los datos que tenga. Y esto es importante. Mientras mejores sean los datos de los que dispongo, mejores serán dichas conjeturas, ¿no? ¿Por qué queremos predecir la demanda? Bueno, bueno, Juan Ignacio ha hecho ya un breve repaso y coincido en lo que dice, ¿no? Incluso, haciendo referencia a las mismas fuentes, ¿no? Es en Garnet, donde leí en un informe que la volatilidad de la demanda era el principal problema para los ejecutivos de negocio, ¿no? Está claro que cuando empiezas un negocio o cuando hay un negocio corriendo, ¿no? Siempre vas a tratar de ver cuál es la previsión de ventas que vas a tener, ¿no? Qué demanda vas a tener, cuántos artículos vas a poder vender, artículos o servicios. Y para lo cual vas a tener que planificar y dimensionar tu cadena de suministro para poder dar respuesta a dicha demanda, ¿no? Los beneficios son por todos conocidos. ¿Por qué utilizar Machine Learning? Bueno, el Machine Learning nos permite dos cosas. Por un lado, nos permite modelizar cómo es el presente, ¿no? Encontrar un modelo matemático que describa fielmente cómo se comportan ciertas variables en el presente. Y una vez encontrado ese modelo, pues poder extrapolar los valores a futuro, ¿no? Es decir, entendiendo cómo modelizamos nuestra demanda actual, podemos saber cómo va a ser la demanda a futuro. La ventaja es que el Machine Learning nos permite ir retroalimentando los modelos, ¿no? No creas un modelo estático y a partir de ahí ya siempre haces tus previsiones, sino que vas alimentando ese modelo con nuevos datos, porque la demanda es algo que es variable, generalmente no es estático, ¿no? Entonces, hay una serie de variables de contorno que va a hacer que esa demanda vaya cambiando, ¿no? Entonces, a medida que esa demanda va cambiando, si tú vas alimentando tu modelo con estos nuevos datos, vas guiándole hacia un nuevo modelo que te va a hacer unas previsiones más fiables, ¿no? Como decía Juan Ignacio, es muy importante integrar distintas fuentes de información, ¿no? No solo la información propia de tu empresa, sino que muchas veces es interesante ir hacia fuentes públicas o incluso comprar datos, ¿no? Que alimenten y enriquezcan nuestro juego de datos para poder tener modelos más precisos. El objetivo del taller de hoy es centrarnos en modelos de una sola variable, ¿no? Modelos sencillos. Es decir, vamos a coger nuestro histórico de demanda y en base a ese histórico de demanda, pues vamos a construir un modelo que nos va a predecir cuál va a ser la demanda en el futuro. Dicho esto, lo interesante sería progresar a partir de este primer enfoque e ir añadiendo ciertas variables al modelo, ¿no? Como comentaba Juan Ignacio, pues pueden ser variables de tipo meteorológicas, pueden ser variables de eventos, ¿no? No es lo mismo que haya cierto evento en la ciudad a que no lo haya, de manera que se pueden implementar las ventas, las demandas. Entonces, no vamos a cubrir eso en esta parte, pero quiero que sepáis que los modelos de Machine Learning no se paran en una sola variable y el histórico de esta variable, sino que podremos ir alimentándolo con variables adicionales. Pues bien, los objetivos que yo me marco personalmente es que entendáis un poco el papel que juega el Machine Learning en esta previsión de la demanda, qué técnicas existen. Vamos a ver qué son las series temporales. No podemos hablar de previsión de la demanda sin hablar de un tipo de datos concreto que son las series temporales, no son series que están ordenadas por una fecha. Y vamos a presentar, y espero que esto os quede claro, una herramienta concreta que hay que permite hacer modelos de Machine Learning en cuatro clics de forma súper sencilla. He elegido un ejemplo de las herramientas que hay. Hay muchas, veremos algunas, haremos referencia a algunas que hay en el mercado, pero veréis a través de los ejemplos que tengo preparados de casos de uso que en máximo, diría, 30 segundos, un minuto máximo, tienes tu modelo de Machine Learning, ¿vale? O sea que esto es algo accesible para cualquier persona. Además, estas plataformas, como la que veremos hoy, tienen ciertas funciones que son gratuitas. Muy bien, pues, inteligencia artificial, Machine Learning, series temporales, todos estos palabras, ¿cómo encajan? Bueno, la inteligencia artificial, digamos que es un cajón grande de técnicas que engloba al Machine Learning y al Deep Learning, ¿no? Dicho esto, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial es cualquier técnica que permita a un ordenador imitar un comportamiento humano, ¿vale? La inteligencia artificial se lleva haciendo décadas, ¿no? Cualquier algoritmo que un programador codifica, con una serie de instrucciones y que permite al ordenador comportarse de alguna manera como lo hace un humano, entra dentro de la categoría de inteligencia artificial, ¿no? Hay un caso concreto en la inteligencia artificial que es el Machine Learning. El Machine Learning cambia totalmente la forma en que interactuamos con la máquina. Ya no le decimos una serie de instrucciones a la máquina para obtener unos datos, no, no. Ahora nosotros le damos los datos y ella nos va a dar las instrucciones, es decir, va a ser la propia máquina la que defina el algoritmo, el mejor algoritmo para el objetivo que tengamos. Dentro de Machine Learning, a su vez, hay otra categoría que es Deep Learning que habréis escuchado y que, bueno, supongo que algunos de vosotros estáis familiarizados. El Deep Learning, al final, es el uso de redes neuronales, que son unos modelos concretos de Machine Learning y que está fuera del alcance de hoy, ¿vale? Os diré que el Deep Learning es muy potente y sirve también para calcular la demanda, hacer predicciones en base a series temporales. Pero no lo vamos a cumplir hoy por el simple motivo de que esa capacidad no la tiene la herramienta que vamos a ver hoy. Entonces lo dejo para un posible taller un poco más avanzado, más complejo, ¿vale? Muy bien, dentro del Machine Learning hay distintos tipos de aprendizaje. Espero, creo, que muchos de vosotros estéis familiarizados, ¿no? Pero lo revisamos muy rápidamente, ¿no? Está el aprendizaje supervisado. ¿En qué consiste el aprendizaje supervisado? El aprendizaje supervisado consiste en darle datos etiquetados al ordenador. ¿Y qué significan datos etiquetados? Es decir, datos donde la variable que queremos calcular está dada, ¿no? Imaginaros que queremos identificar a una persona en una foto, ¿no? Pues le daremos al ordenador, le daremos un montón de fotos donde esté indicado dónde está la persona, ¿no? Oye, este de aquí es la persona. En la siguiente foto la persona está aquí en esta esquina, ¿no? Es decir, son datos que contienen la solución. De esa manera le está diciendo al algoritmo lo que quiere aprender. Y él lo aprende, ¿vale? Esto es el aprendizaje supervisado. El aprendizaje no supervisado es aquel en el que no tienes esas etiquetas. No siempre tenemos las etiquetas de los datos, ¿no? Hay veces que tenemos un montón de datos y simplemente queremos extraer cierta información de los mismos para lo cual utilizamos el aprendizaje supervisado. Nos permite encontrar patrones, relaciones entre ellos. Imaginaros, por ejemplo, que tenéis un montón de datos de clientes, queréis segmentarlos en base a ciertas características comunes. Bueno, pues el modelo los va a segmentar, va a deciros qué clientes son similares. No vais a saber en qué sentido lo son, pero vais a saber que tienen características comunes, ¿no? Esto es lo que hace el aprendizaje no supervisado. Y el aprendizaje por refuerzo es un tipo de aprendizaje muy concreto que, digamos, que se basa en la prueba y el error, ¿no? Entonces tú tienes un escenario, un agente que interactúa con ese escenario y una serie de acciones que puede hacer. Entonces, en base a las acciones que va haciendo, le vas dando unas recompensas positivas o negativas. Pensar, por ejemplo, en un robot que tiene que aprender a desplazarse de un punto a otro y solo puede dar pasos para adelante, para atrás, izquierda y derecha, ¿no? Entonces, por cada acción que da, paso hacia la derecha, por ejemplo, si se aproxima a su objetivo, la recompensa será positiva. Entonces, el agente percibirá que va por el buen camino e irá aprendiendo a través de estas recompensas a llegar de la forma más óptima a su destino. Esto es el aprendizaje por refuerzo. Las series temporales, que es lo que nos trae aquí hoy, se engloban dentro del aprendizaje supervisado, ¿vale? Conocemos los valores, vamos a hacer que el algoritmo aprenda de esos valores para poder predecir el futuro. Dentro de las series temporales, un caso de uso concreto es la predicción de la demanda. Podría ser la predicción del tiempo, la predicción de lo que estuviera modelizado como una serie temporal, ¿vale? Pues bien, esto nos sitúa un poco en dónde estamos respecto a la tecnología, digamos. Espero que todos hayáis estado expuestos, ya hayáis entendido un poco cómo funciona el Machine Learning. Os voy a explicar cuál es el flujo de trabajo porque lo vamos a usar en los ejemplos. Quiero que os sirva de refresco, ¿vale? Cuando queremos construir un modelo de Machine Learning, siempre partimos de un conjunto de datos, ¿vale? Estos datos, en el mundo ideal, vendrían preparados, limpios, perfectos, ¿no? Una hoja de Excel maravillosa, con todo limpio, sin ningún problema, ¿no? La vida real es distinta, de modo que hay que preparar esos datos, ¿no? Hay que limpiarlos, formatearlos. Una vez que están listos los datos, para construir un modelo, siempre vamos a partir los datos en un conjunto de entrenamiento, un subconjunto de entrenamiento, un subconjunto de prueba, ¿no? Donde vamos a probar los modelos que vamos construyendo. Una vez divididos, vamos a construir el modelo utilizando los datos de entrenamiento, ¿vale? Este modelo lo vamos a evaluar, como decía antes, contra los datos de prueba, ¿vale? Una vez que evaluemos el modelo y estemos más o menos convencidos de que los resultados pintan bien, entonces usaremos ese modelo para predecir el futuro. Y una vez que hagamos esas predicciones, y este paso es indispensable, tomaremos decisiones de negocio. Cualquier modelo que nos sirva para tomar decisiones de negocio, pues tiene poco sentido, ¿no? Muy bien, pues este es el flujo. Luego lo veremos más en concreto en el caso de los ejemplos que tenemos preparados. Pues las series temporales. Las series temporales son un tipo de datos que son muy sencillos y con el que estamos acostumbrados a tratar en nuestro día a día, ¿vale? Una serie temporal no es más que una sucesión de observaciones de una variable en el tiempo, ¿vale? Una serie temporal puede ser la temperatura que hace a lo largo del día, ¿no? Hacemos una observación de la temperatura cada hora. Pues esto es una serie temporal. Lo que hace especial a este tipo de datos es que el momento en que se hace esa medición de la variable que estáis midiendo, el momento en el tiempo es relevante, ¿no? Entonces, son datos que están ordenados. Cada dato depende de los datos anteriores y los datos posteriores dependerán de él, ¿no? Entonces, esto quiero que quede muy claro. Las series temporales siempre las vamos a tratar como series ordenadas de datos. En cuanto a ejemplos, pues pueden ser las ventas en un supermercado, pueden ser, por ejemplo, los vuelos que hay entre dos ciudades, entre Nueva York y Madrid. ¿Y por qué pongo el ejemplo de los vuelos? Bueno, porque no es lo mismo la cantidad de vuelos que habrá, por ejemplo, en Semana Santa, en Navidad o en verano, entre Madrid y Nueva York, que los que hay en el mes de febrero, el mes de octubre. Y aquí, con esto empezamos a introducir un concepto que es el concepto de la estacionalidad, ¿no? No todos los datos se comportan igual en el mismo momento del tiempo. En muchos casos, podemos encontrar ciertos comportamientos repetitivos a lo largo de la vida de los datos y estos son las estaciones, digamos, ¿no? Ahora lo veremos con más detalle. Muy bien, pues, ¿cuáles son los principales componentes que podemos encontrar en una serie temporal? Ahora, pues, llamamos ciclo a la ventana temporal completa en la que tenemos los datos, ¿no? En el ejemplo que os muestro en pantalla, el ciclo es el año 2019, desde enero a diciembre, ¿no? Podría ser, un ciclo podría ser 20 años, ¿vale? ¿Qué es la frecuencia? Pues, la frecuencia es el número de observaciones que hay en el ciclo. En este ejemplo tan tonto que os muestro, pues, tenemos un año de datos, pues, la frecuencia mensual durante 2019 son 12 observaciones, ¿vale? Esa es la frecuencia. Cualquier serie temporal puede ser descompuesta en otras, en tres componentes, ¿vale? Que son otras tres series, digamos, ¿vale? Es decir, por cada valor de nuestra serie temporal lo podremos descomponer en tres valores. Uno es la tendencia, otro es la estacionalidad y el otro es el residuo o error o componente aleatoria. Tiene distintos nombres, ¿no? Pues bien, ¿qué es la tendencia? La tendencia es cómo evoluciona un valor a lo largo del tiempo en el largo plazo, ¿no? Es decir, cuando ves una gráfica, pues, si va para arriba, tiene una tendencia positiva, si va para abajo, tiene una tendencia negativa, ¿no? Tan sencillo como eso. La estacionalidad, que hacía referencia antes, la variación en el comportamiento en un periodo concreto, ¿no? El ejemplo clásico de estacionalidad es la venta de helados, ¿no? En España, digamos, por el tema de las estaciones. Pues bueno, la venta de helados en España, entiendo, y yo no soy experto, pero que sigue un patrón de estacionalidad, ¿no? Es decir, se venden más helados en verano y menos helados en invierno, entiendo. Bueno, aunque si, bueno, si han hecho su trabajo los heladeros, habrán desestacionalizado un poco las ventas, pero eso es otro tema. Y por último, lo que no es ni tendencia, ni estacionalidad, eso es lo que llamamos residuo o error o componente aleatoria, ¿no? Que es, digamos, que es lo que queda. Una vez que quitas el componente de la estacionalidad y la tendencia, pues, lo que queda es ese residuo. Cualquier valor, y aquí hago referencia a esta fórmula fea, pero cualquier valor X de una serie temporal se puede expresar en función de la tendencia en ese momento, la estacionalidad en ese momento y el error en ese momento. ¿Vale? Esto es lo que expresa la fórmula. Aquí a veces es un poco confuso, ¿vale? Porque las siglas que usamos son del inglés, entonces cuando ves E, tiendes a pensar a lo mejor de estacionalidad, pero bueno, la estacionalidad en inglés empieza por S, de modo que la vamos a nombrar como S, ¿vale? Para que no haya lío. Muy bien, pues, esto es lo que os decía, ¿no? Imaginaros el ejemplo de la serie que tenemos arriba del todo, esto es la serie original, y esto lo podríamos descomponer en tres series. Una primera, que fuera la tendencia, que lo que nos está explicando es cómo evoluciona en el largo plazo, es decir, si va para arriba o va para abajo la serie, la estacionalidad nos va a marcar esas estaciones que existen, esos patrones temporales que existen en la serie temporal, y lo que no explica ni uno ni otro, pues, es el error. Si miráis en el punto, en torno a 1974, en esta gráfica, veis que de repente hay un pico extraño, ¿no? Este pico no sigue el patrón de estacionalidad que parece que sigue, al principio la serie empieza como, claramente estacional, ¿no? Va siguiendo los mismos patrones de forma repetitiva, y además tiene una tendencia a alzar, ¿no? Y de repente, pues, tiene ese pico, en torno a 1974, que no encaja, ¿no? Pues justo esto que no encaja ni con la estacionalidad ni con la tendencia, lo recoge el residuo, ¿vale? Es decir, si sumáramos el valor del residuo más el valor de la estacionalidad más el valor de la tendencia en cada punto, obtendríamos esta serie. Muy bien, pues esto a modo de introducción a las series temporales, ¿vale? Ahora veremos cómo utilizamos con un modelo concreto estos términos. Bueno, pues hay métodos clásicos, bueno, que yo he llamado clásicos, pero son los de toda la vida. Podríamos haberlos llamado incluso métodos tontos, pero no sonaría muy académico. Y métodos de Machine Learning, que son más evolucionados. Muy bien, pues, os he listado estos. Hay muchos, hay cientos, ¿vale? Vamos a empezar por los más simples y vamos a ir construyendo un poco nuestra forma de entender esto hasta que lleguemos a los que son un poco más complejos. De Machine Learning puro, vamos a ver los modelos ETS. ETS, pues, de error, T de tendencia y S de estacionalidad, de nuevo. Por eso os he explicado los tres componentes de una serie temporal. Y como decía antes, las redes neuronales son un gran aliado a la hora de tratar series temporales y, de hecho, generalmente nos dan mejores resultados, según los casos, pero en líneas generales, mejores resultados que los modelos ETS, pero son más complejos técnicamente, ¿no? Entonces, las redes neuronales hoy no las vamos a cubrir, pero que sepáis que existen y están ahí. Pues bien, vamos a ir recorriendo cada uno de estos y veréis lo fácil y tonto que son algunos, ¿no? Este, empezando por este, ¿no? Su propio nombre le delata, ¿no? El método ingenuo, ¿no? ¿En qué consiste? Yo tengo una serie temporal que es la que tengo pintada en azul, pues, para predecir el futuro, lo que voy a hacer es coger el último valor y repetirlo en el tiempo, ¿no? Tan sencillo como esto. ¿Esto de alguna forma va a capturar alguna estacionalidad o tendencia? Pues no. No, lo que va a hacer... Bueno, te va a dar probablemente una estimación mejor que el azar, ¿no? Pero con esto no vamos a ningún lado, ¿vale? Hay una evolución del método naif, que es el naif estacional o estacionario, que, bueno, va un poquito más allá, ¿no? Y en lugar de extrapolar el último valor, lo que va a coger es la última estación. Si existe una estacionalidad anual, pues, te va a coger los valores del último año y los va a extrapolar en el futuro. Bueno, de esta manera, ya estás capturando de alguna forma la estacionalidad, pero no estás capturando dependencia ninguna. Estás simplemente repitiendo los valores, ¿vale? Si tienes un año en el que vendes mucho y al siguiente año no te vas a vender tanto, el modelo no lo vas a ver. Bueno, pues vamos a ir evolucionándolos poquito a poco, ¿no? El modelo del drift es una pequeña evolución, ¿no? Lo que hace este modelo es que coge el primer punto de tu serie temporal, el último punto de tu serie temporal, obvia todo lo de en medio y traza una línea recta, ¿no? Pues las predicciones que da este modelo son la continuación de esa línea recta en el tiempo. Bueno, esto de alguna manera puede llegar a captar la tendencia, ¿no? En el ejemplo que os muestro, de alguna forma, como veis, la línea amarilla es la proyección, la predicción de valores y estáis viendo que, bueno, que de alguna forma la tendencia alcista la está capturando. Bueno, pero es este juego de datos concreto, ¿vale? Podría darse otro juego de datos con muchas más variaciones y que el primer punto y el último punto pues no capturará la tendencia, ¿vale? Este método, pues, tampoco sirve mucho. Los estoy presentando no por su gran utilidad, sino porque veréis que en la herramienta que vamos a ver te permite comparar varios modelos y estos, pues, aparecen. Empezamos ya a llegar a algo un pelín más sofisticado, ¿no? Una regresión lineal. No es que esto sea la panacea desde un punto de vista técnico, pero una regresión lineal te permite ajustar, encontrar la línea que ajusta mejor todos los puntos, ¿no? Bueno, esto no te va a permitir encontrar estacionalidad en los datos. Lo que te va a calcular es una especie de término medio, ¿no? Y eso lo va a extrapolar en el tiempo. Si observáis esta gráfica y la del naif, pues, prácticamente la predicción que te va a hacer es la misma, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ha coincidido que el último punto está más o menos en la mitad del resto. Bueno, una regresión lineal es mejor que nada, pero aún así no recoge la estacionalidad, si bien la tendencia puede que sí. Vale, seguimos evolucionando, ¿vale? Ahora llegamos a la media móvil. La media móvil conceptualmente es sencilla, ¿vale? Imaginaros que vamos a fijar una ventana temporal, pues, digamos, un año, ¿no? O de tres meses, lo que sea. Y ahora esa ventana temporal de un año, de lo que sea, la vamos, vamos a empezar a moverla a través de nuestros datos, de manera que todos los datos que caigan dentro de la ventana, vamos a calcular la media de ellos. Pues, imaginaros, cogemos una ventana de un año y tenemos una serie de datos de muchos años. Pues, el primer valor que cogeríamos sería el 1 de enero del año 2000, ¿no? Y la ventana cubriría todo el año anterior, es decir, calcularíamos, para calcular la predicción del 1 de enero del año 2000, usaríamos todos los datos hasta el 1 de enero del año 1999, calcularíamos esa media y esa es la predicción, ¿no? El 2 de enero, ¿qué hacemos? Movemos la ventana a la derecha y vamos, hacemos la media desde el 2 de enero de ese año hasta el 2 de enero del año anterior y así vamos moviendo esa ventana a lo largo del tiempo. ¿Ventajas que tiene esto frente a una regresión lineal, por ejemplo? Bueno, pues se va centrando en los últimos datos y va recogiendo los últimos comportamientos que va teniendo la serie, ¿no? Depende de cómo cojas esa ventana temporal, más ancha, más estrecha, es decir, más tiempo, menos tiempo, pues el modelo se comportará de una forma u otra. Si veis, por ejemplo, he cogido aquí el ejemplo que os muestro, una ventana temporal de dos meses y, bueno, en líneas azules tenéis el modelo que trata de ajustar los datos. No es súper preciso, pero, bueno, ya va recogiendo de alguna forma cierta estacionalidad, cierta tendencia. Si os fijáis, si cambio la ventana en lugar de dos periodos, cojo siete periodos, la línea empieza a aplanarse, ¿vale? Si cogiera el máximo de periodos, es decir, todos los meses que tengo, pues al final me saldría una línea plana que sería la media de todos los valores. Probablemente os estéis preguntando por qué ha pintado la línea solo a partir del mes de julio y no antes. Bueno, esto es un problema entre comillas o una característica de este tipo de modelos. Si vas a tener una ventana temporal que vas a ir moviendo, en este caso de siete meses, necesitas siete meses históricos. Por eso, el primer valor que obtenemos es el de julio, en junio solamente teníamos seis meses históricos, por eso no hemos podido calcular el valor, así que empezamos en julio. Es decir, este tipo de modelos te va a hacer perder el principio de los datos de alguna forma. Una evolución de la media móvil es el suavizado exponencial simple, ¿no? Que suena un poco extraño. Este es el último de los modelos clásicos que vamos a ver, que es como el culmen de la complejidad. El suavizado exponencial simple no es muy distinto a la media móvil que acabamos de ver, tiene dos grandes diferencias. La primera es que la ventana temporal no es fija. Antes os decía que calculábamos el 1 de enero como todos los datos hasta el 1 de enero anterior. El 2 de enero como todos los datos hasta el 2 de enero anterior. Aquí no. Aquí siempre vamos a llegar hasta el principio de la serie. Es decir, el 1 de enero lo vamos a calcular como la media de los datos hasta el 1 de enero del año anterior. Pero cuando calculemos el 2 de enero vamos a calcular la media desde el 2 de enero hasta el 1 de enero del año anterior. Y así sucesivamente. Siempre vamos a volver hasta el principio, ¿vale? Es decir, no es una ventana móvil por ambos lados como hacíamos antes, solo vamos a ir moviendo un lado de la ventana. Y por otro lado, y lo más importante, es que la media que vamos a ir calculando no es una media aritmética como hacíamos antes. Ahora queremos darle más peso a los valores que están más cercanos en el tiempo, ¿no? Esto tiene cierta lógica. Imaginaros la venta de un artículo a lo largo del tiempo me da más información saber lo que ha pasado recientemente que lo que pasó hace cuatro años, ¿verdad? Bueno, lo que pasó hace cuatro años no está mal saberlo, pero yo lo que quiero saber es cómo está evolucionando la venta de ese productor recientemente, ¿no? Pues por eso utilizamos una media ponderada. Es decir, le vamos a dar más peso a los valores más cercanos en el tiempo. Si tenemos tres valores, pues, imaginaros, el primer valor tendrá un peso del 60%, el segundo valor un peso del 30% y el tercer valor un peso del 10%. De esta manera estamos capturando la información de toda la serie temporal, pero dándole el peso que le corresponde a los valores más cercanos en el tiempo. Estos métodos, bueno, te permiten capturar cierta tendencia y te permite capturar cierta estacionalidad, ¿no? Realmente, estos suavizados, los suavizados exponenciales también se llaman filtros porque lo que van a hacer es eliminar picos de tu serie temporal, ¿no? Va a ser mucho más suave, de ahí el nombre de suavizado, la serie temporal. De modo que para hacer predicciones va a estar bien en términos generales, pero cuando haya grandes variaciones en la demanda, estos métodos no son capaces de capturarlos. Pues bien, estos son los que se han utilizado tradicionalmente, como decía, son los métodos más clásicos basados en en una estadística no súper compleja, ¿vale? Estadística, bueno, una matemática, una álgebra no compleja. Pues bien, a partir de aquí, ah, bueno, un pequeño ejemplo que no creo que aparecíais muy bien en la pantalla de la pinta de cómo ajusta un modelo el suavizado exponencial y cómo lo hace la media móvil, pero como veis son muy similares, ¿vale? Quitando que, bueno, algunos picos los recoge mejor un modelo que otro, pero bueno, al final llegas a modelos bastante similares. Si tú hicieras una extrapolación de cualquiera de estos dos modelos en el tiempo y trataras de predecir, pues verías que, no sé si veis mi ratón a todo esto, si lo veis, pues describo la forma que haría la serie temporal, si no, bueno, os digo que se iría cada vez achatando más al final, no se ve, Vale, gracias Luis. Y finalmente estos modelos a lo que llegarán es cada vez más a una línea, una línea, una línea, ah, mira, sí, aquí has pintado algo genial. Supongo que has sido tú, Juan Ignacio, estás a todo, así que gracias. Pues sí, más o menos esto seguiría siguiendo un poco así y al final morirían. Así, ¿vale? Entonces, para conseguir mejores resultados que es estos modelos que se pueden, todos estos modelos en Excel los haces en cinco minutos, ¿vale? Hay opciones automáticas para hacer cualquiera de estos modelos en Excel. no tienen ninguna complejidad. Si te quieres ir a algo un poquito más complejo, sobre todo, y aquí interviene mucho la naturaleza de tus datos, ¿no? Si tus datos no tienen ni tendencia ni estacionalidad, oye, pues a lo mejor no necesitas irte a un modelo muy complejo, Te vale cualquiera de estos que te he dicho, por tonto que parezca, en algunos casos funcionan y son más rápidos de calcular, son más sencillos de entender, son, bueno, pues más apropiados. Generalmente, en el mundo real, los datos no son tan simples. De modo que estos modelos ETS nos dan cierta flexibilidad para capturar estos componentes que os comentaba, ¿vale? Los modelos ETS también se llaman suavizado exponencial triple, ¿no? Porque ahora tienes tres componentes que eran las que ya hemos comentado. El error de E, la tendencia de T y la estacionalidad de S, ¿vale? E, T, S. Muy bien, pues vamos a revisar brevemente cada uno de ellos y ya nos mareo mucho más. Cubrimos de esta forma la parte un poco más teórica, digamos, ¿no? Y pasamos a ver cómo hacer esto en el mundo real. Bueno, pues la tendencia, no por liar mucho más, Pero la tendencia se calcula como el nivel, esto no lo he comentado antes, ¿vale? Pero al suavizado exponencial simple también se le llama nivel, ¿no? Entonces la tendencia se calcula como el nivel más la diferencia entre dos valores consecutivos. No quiero liaros con esto ni que os perdáis con esto, ¿vale? Quedaros con que la tendencia simplemente nos va a decir cómo evoluciona en el tiempo la serie temporal. A ver si me pasa la diapositiva. Se me ha quedado esto. costado, a ver qué pasa. Hola, ¿me escucháis? Sí, Rafa, te escuchamos muy bien. es que no me pasa no me pasa de diapositiva. Digo, a lo mejor he perdido la conexión. Ahora, ahora, ahora. Sí, está pasando. Vosotros lo veis, yo, a mí se me ha quedado totalmente congelado. Mira, pues si os parece voy a dejar de compartir y compartir toda la vez, ¿no? que esto de reiniciar siempre funciona. Deja de compartir el vídeo, si quieres, tuyo, y para ganar ancho de banda. Ah, vale, no sé si lo había dejado puesto. Perfecto. Vale, he dejado de compartir vídeo y todo. Vuelvo a compartir el archivo, a ver cómo va ahora. Vale. Perfecto. Bueno, pues estos modelos respecto a la tendencia consideran tendencia en dos formas, ¿no? Una tendencia aditiva o una tendencia multiplicativa, ¿no? ¿Qué es una tendencia aditiva? Una tendencia aditiva es aquella que evoluciona de forma lineal, ¿vale? Una tendencia multiplicativa es aquella que evoluciona de forma exponencial, ¿no? Y esta gráfica representa bien lo que quiero decir, ¿no? La tendencia aditiva va a ser más o menos una línea mientras que la una línea recta mientras que la multiplicativa va a ser más una exponencial. Pues bien, como hemos visto, puede que tenga tendencia o que no tenga tendencia, ¿vale? Puede que la tendencia sea aditiva, puede que sea multiplicativa, como acabamos de ver, y hay otro concepto más, ¿no? ¿Tiene sentido extrapolar mucho en el tiempo la tendencia? La tendencia, como hemos visto, como hemos dicho, generalmente en el mundo real es cambiante, ¿no? Entonces, una tendencia puede tener sentido extrapolarla una serie de unidades de tiempo en el futuro, pero hay veces que no vale la pena extrapolarla hasta el infinito, ¿no? Entonces, lo que se hace es que a partir de cierto punto la tendencia se elimina del modelo y se hace plana, ¿no? Esto es lo que se llama amortiguar la tendencia en inglés dump. ¿Y por qué digo lo del inglés? Porque nos va a dar la letrita que vamos a ver ahora, ¿vale? Dump. Entonces, puede ser que tengamos modelos con tendencia aditiva amortiguada a D de dump o multiplicativa amortiguada MD. ¿Vale? O estoy variando un poco con esto, pero después de que lo veamos todo va a encajar y va a tener sentido, ¿vale? Muy bien, la estacionalidad. La estacionalidad, como hemos dicho ya varias veces, es la variación que sufren los datos, el comportamiento en un intervalo de tiempo. La estacionalidad también puede ser aditiva o multiplicativa. ¿Cómo vemos la aditiva? Pues vemos la diferencia entre los picos es más o menos constante, ¿vale? Cuando la estacionalidad va creciendo de forma multiplicativa, si veis la diferencia entre los picos, cada vez mayor, ¿vale? Esto es lo que sería una estacionalidad multiplicativa. Existen tres, ¿vale? Sin estacionalidad, como estacionalidad aditiva o multiplicativa. Y por último está el error, ¿vale? Un error aditivo es un error con unas variaciones más o menos en el mismo orden de magnitud y uno multiplicativo es aquel que tiene unas variaciones muy grandes. Si os digo la verdad, he cogido este ejemplo que no es muy ilustrativo, ¿vale? Pero quedaros con eso, un error aditivo tiene muchos, digamos, unos picos no muy grandes que no se pueden explicar ni con la tendencia ni con la estacionalidad, mientras que uno multiplicativo tiene unos picos muy grandes, ¿vale? Pues, bien, ¿por qué os he contado todo este rollo de aditiva multiplicativa, aditiva amortiguada? Pues bien, los modelos ETS los vamos a nombrar con estas siglas que hemos ido viendo, ¿no? Un modelo ETS concreto, por ejemplo, puede ser este, el MADN, el primero es el error, el segundo es la tendencia, el tercero es la estacionalidad, entonces, MADN significa que es un modelo que considera que la serie sigue un error multiplicativo, una tendencia aditiva amortiguada y una estacionalidad nula, ¿vale? Como tenemos tres posibles parámetros, las posibles combinaciones de estos tres parámetros, considerando los valores que hemos visto, tenemos cinco posibles valores para tendencia, tres posibles valores para estacionalidad y dos posibles valores para el error aditivo o multiplicativo, nos da esta tabla de 30 posibles modelos, es decir, por cada serie temporal yo puedo calcular 30 modelos distintos considerando estas componentes, ¿vale? Hacer esto a mano pues es un proceso tedioso, ¿no? simplemente hacer un modelo a mano ya te costaría trabajo, hacer 30 pues es una locura, ¿no? Ahora vamos a ver cómo utilizando la herramienta que vamos a utilizar es la propia herramienta la que genera los 30 modelos y te dice este es el mejor y tú te preguntas oye, ¿y este es el mejor en base a qué? ¿Cómo los ha comparado? Pues bien, para compararlos existen ciertas métricas, esto son métricas estándar y bueno, existen estas cuatro como existen más, ¿vale? ¿Por qué os cuento estas cuatro y no os cuento otras? Porque estas son las cuatro que se utilizan en la herramienta que vamos a ver hoy, ni más ni menos, ¿vale? El A y C, bueno, lo que decía, o sea, estas métricas lo que sirve, si tú vas, si la herramienta va a calcular, va a construir 30 modelos, va también a generar cada una de estas métricas para los modelos, entonces te permite comparar modelos entre sí para ver cuál es mejor, ¿vale? El primero, la primera de estas métricas es el criterio de información de Acaike, no entro en las matemáticas que hay detrás de esto, simplemente os digo que este valor lo que mide es el balance que hay entre lo bien que ese modelo ha conseguido ajustarse a los datos y lo complejo que es. ¿Por qué quieres medir lo complejo que es? Porque los modelos que son demasiado complejos tienden a, bueno, no entro en palabrejos, pero a aprender de memoria los datos, entonces no nos interesan los modelos súper complejos, nos interesa encontrar un buen balance entre un modelo que no sea demasiado complejo pero que se ajuste bien a los datos, ¿no? Eso es lo que nos va a decir el AIC, el AIC mientras más pequeñito mejor, ¿vale? Después está el criterio de Acaike corregido, el AIC-C, que es el que se utiliza cuando los datos, el juego de datos es pequeño, ¿no? Cuando estamos hablando de cientos o pocos miles de datos, se puede hacer, la fórmula del AIC, se le hace una corrección matemática para ajustarlo a estos datos menos voluminosos, de modo que en los casos de datos pequeñitos como los que vamos a usar hoy, pues tiene más sentido usar el valor del AIC-C, que suele ser casi el mismo que el del AIC. Después tenemos el criterio de información bayesiano, que es bastante similar, es otra fórmula matemática distinta en la que no entro, pero este penaliza aún más la complejidad, es decir, si lo que quieres es cuidarte de no acabar haciendo un modelo demasiado complejo, mejor mira el BIC antes que el AIC, ¿vale? Y por último el R al cuadrado, esto es una métrica estadística y lo que te va a decir es, aquí no va a haber cómo de complejo o no complejo, simplemente va a haber cómo has, qué valores has predicho, lo va a comparar con los valores reales y eso te va a dar un valor, ¿no? Un valor que va entre 1 y, bueno, realmente menos infinito, pero entre 1 y 0, ¿vale? De manera que cuando el R al cuadrado está muy próximo a 1 quiere decir que el modelo se ajusta muy bien a los datos y cuando está muy próximo a 0 quiere decir que es un desastre ajustándose a los datos, ¿vale? Siempre vamos a buscar el R al cuadrado lo más alto posible. Muy bien, aquí acaba la chapa que os acabo de soltar más teórica. Dejadme que os haga una pequeña introducción a BigML que es la herramienta que vamos a utilizar, ¿vale? En la actualidad, gracias a determinada, a la aparición de determinadas herramientas, no hace falta tener determinadas, demasiados conocimientos técnicos ni de programación ni de matemáticas para poder hacer modelos de Machine Learning, ¿vale? Siempre tenemos disponibles lenguajes de programación que si somos muy buenos técnicamente, pues, son súper potentes. Para los que no son, existen estas plataformas, ¿no? Estas plataformas que se llaman no-code en inglés, ¿no? Son plataformas que te permiten hacer modelos sin codificar, ¿no? De ahí lo de no-code. ¿Y qué han conseguido estas plataformas? ¿Están consiguiendo? Pues, democratizar el uso de Machine Learning para todo el mundo. Se habla incluso de que estas plataformas puede que acaben con la profesión, yo no creo que llega a tanto la cosa, ¿no? Pero sí que es verdad que están haciendo más accesible el uso de estas tecnologías. Hay muchas, ¿vale? Aquí he puesto algunos ejemplos, CreateML, DataRobot, Google Cloud tiene su AutoML, Microsoft Azure tiene su Automatic Machine Learning y la que vamos a utilizar hoy, BigML. ¿Y por qué vamos a usar BigML y no otra? BigML para empezar el uso gratuito y para seguir. Es una herramienta que, para fines pedagógicos, digamos, es muy potente porque es muy sencilla. no con esto digo que no sea potente para el mundo profesional, se puede utilizar. Simplemente hay que ser conscientes de que estas herramientas abstraen mucho de la complejidad pero al hacerlo también te abstraen mucha de la flexibilidad que te dan los lenguajes de programación. Entonces, una cosa no quita la otra, ¿no? Pero si en tu empresa quieres hacer este tipo de modelos y no tienes los perfiles, pues cualquier persona que venga a esta horita y media al taller adquiere los conocimientos necesarios para poder hacerlo. Muy bien, antes os he presentado el flujo de trabajo a la hora de construir un modelo, ¿vale? En BigML se sigue ese mismo flujo. Os lo represento aquí con los iconos que se utilizan en la herramienta, ¿vale? Perfecto, Juan Ignacio. Ahí has estado el kit. Perfecto. Podéis ir, si queréis ir registrando en un momento, lo podéis hacer, ¿vale? Dado el tiempo que tenemos, creo que lo más óptimo es que miréis cómo lo hago y si queréis cuando acabéis la sesión os ponéis a trastear vosotros, yo estoy disponible para las dudas que os surjan en adelante sin problema, ¿vale? Pero si os ponéis a registraros ahora y os tengo que dar los dataset y tal, el tiempo se me da, ¿vale? Entonces, os digo, ¿cómo es el flujo? Partes de una fuente de información, ¿vale? Esto que va a ser un fichero, por ejemplo. Esta fuente de información, a partir de ella generas un dataset. ¿Qué es un dataset? Pues, un conjunto de datos en forma de tabla, ¿vale? Por simplificarla. A partir de ese dataset, como hemos dicho, lo partimos en entrenamiento y test, training y test. Con el dataset de training construimos el modelo de series temporales y hacemos unas previsiones, esas previsiones, esas predicciones las vamos a comparar con el juego de datos de test, ¿vale? Porque realmente aquí lo que vamos a hacer es predecir los valores que aquí tenemos y vamos a ver qué diferencia hay entre ellos. Eso es lo que se hace en la evaluación. Oye, ¿cómo distinto es lo que ha predicho tu modelo para estos valores que ya conozco? Y con esta evaluación vamos a determinar cuál es el modelo que tiene mejores resultados en base a los criterios que hemos visto antes y con eso ya podemos seleccionar ese modelo hacer predicciones a futuro. Pues bien, vamos al lío. ¿Vale? Comparto, voy a compartir mi pantalla. ¿Vale? ¿Me veis? ¿Veis mi pantalla de BigML? Vale, ahora sí que no veo el chat. Entiendo que esos pip, pip significan que sí. Entonces, vale, muchas gracias. Esta es la página principal, el home, ¿vale? Yo estoy logado. Vosotros podéis logar. Juan Ignacio ha dado el enlace. Os animo a que lo hagáis y trasteéis, ¿vale? Entonces, una vez que está logado, yo entro aquí al dashboard con mi login. ¿Vale? Y acordaros del flujo que os acabo de comentar. Partimos de una fuente de información. A partir de ahí creamos un dataset. Ese dataset lo partimos entre Inminites y a partir de ahí creamos un modelo que luego vamos a evaluar, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por el principio. El ejemplo número uno que tenemos hoy es la predicción de ventas por parte de la empresa Adidas, ¿vale? Son datasets que yo he cogido públicos. Son reales hasta cierto punto. Entonces, vamos a ver cómo podríamos, si fuéramos Adidas, cómo podríamos predecir nuestras ventas a futuro en base al histórico de ventas que tenemos. Lo primero que vamos a hacer es, no voy a explicar cada uno de los botones que tiene la interfaz porque tardaríamos horas, pero os voy a explicar los atajos hacia la solución más rápida. ¿Vale? Con este botón de añadir un nuevo fichero lo que vamos a hacer es buscar en local el fichero que queramos. En este caso, yo voy a coger este de Adidas y te lo va a cargar. Aquí ves que está en progreso, 30%, en cuestión de segundos, ¡pum! Lo tienes, ¿vale? Mientras carga, que ya debería estar, os enseño qué pinta tiene en Excel, ¿vale? Que con Excel nos entendemos muy bien. Pues bien, tenemos un fichero donde tenemos el año, el cuarto, un campo combinado de ambos y las ventas. Las unidades, lo desconozco, millones, no lo sé. Vamos a asumir que son millones, ¿vale? Pues como veis, lo que tenemos aquí es un histórico de ventas a lo largo del tiempo, entre los años 2000 y 2017. Esto es lo que tenemos. Muy bien. Pues aquí está cargado, te dice que tienes cuatro campos, uno es categórico, dos numéricos y uno de texto. Vale, fantástico. El siguiente paso es crear un dataset. Para crear un dataset hay una función atajo que es, este botón siempre lleva a los atajos, ¿vale? Es súper útil. Le das aquí y dice, oye, en un clic también un dataset. ¿Qué consigues con esto? Bueno, hay una serie de criterios preestablecidos que si no te quieres comer la cabeza y en la mayoría de los casos son válidos, pues no tienes que cambiar. Entonces te genera el dataset, ¿no? Para ver el dataset que te ha generado, fijaros, el flujo va de izquierda a derecha, ¿vale? Pasamos de la fuente al dataset. Ya tenemos aquí el dataset que nos ha creado, ¿vale? Si clicamos sobre él podremos ver, pues, los campos que hemos visto en Excel, qué tipos son y aquí, pues, cierta distribución gracias a los histogramas, ¿no? Si te falta algún valor, bueno, aquí hay información en general. Esto es importante. ¿Cuál es la variable objetivo? Lo que nosotros queremos predecir de estos cuatro, bueno, me obvia uno de ellos, año, cuarto, fecha. La fecha no me la considera como posible. Ah, claro, porque es un, como es un time series, la fecha no la puedes calcular, es una de tus variables, ¿no? Entonces, ¿qué quieres calcular? Quiero calcular las ventas, ¿vale? Pues, esta es mi variable objetivo que por defecto BigML me la ha detectado, ¿vale? Entonces, si volvemos aquí, os digo, el botón mágico, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues, ahora lo que queremos hacer es partir el juego de datos en training y test. Aquí, te da estas dos opciones BigML. hacer un split aleatorio o hacerlo de forma lineal. Cuando estamos trabajando con series temporales, como he dicho, los datos están ordenados, el orden importa y por lo tanto, siempre, siempre, siempre tenemos que utilizar el split lineal. Hacemos un split lineal y daros cuenta que lo que va a hacer es que va a coger este juego de datos, va a utilizar los valores por defecto, el 80% de los datos para construir un dataset de training y el 20%, es decir, los valores más recientes para el juego de datos de test. Muy bien. Pues, vamos a hacer otra operación rápida que es construir el modelo de Machine Learning. Aquí, ojo al dato, lo que se tarda en construir un modelo de Machine Learning. Aquí, dice, vale, con mi juego de datos de training hazme un modelo de Time Series. Aquí se ha generado un 1, ¿vale? Quiere decir, puedes crear un montón de modelos distintos. Nosotros vamos a crear el de Time Series. Cuando clicas en el 1, te lleva directo al modelo que has creado. Muy bien. Aquí tenéis el modelo. En blanco, si queréis, de hecho, voy a desactivar. Estos son vuestros datos históricos, ¿vale? La secuencia. Y los datos, vais viendo aquí que a medida que voy poniendo el cursor va cambiando el dato que va diciendo el valor. ¿Qué es lo que nos ha hecho esto? Nos ha, como os he dicho, ha creado todos estos modelos, todas las combinaciones de error, tendencia y estacionalidad. Hay 19. Yo os he dicho que todas las combinaciones son 30. Por distintas cuestiones, matemáticas o conceptuales, las 30 no tienen sentido, ¿vale? Entonces, hay 19 variantes de los modelos que en BigML han definido como posibles combinaciones que tienen sentido, ¿vale? Que no está nada mal, 19 modelos. Pues, en estos 2 segundos que tarda BigML en generarlo, ha generado 19 modelos, ¿vale? El que te elige por defecto es este. ¿Vale? Este modelo fijaros cómo se ajusta a los datos. Relativamente bien, ¿no? Hay puntos como este que no lo ha recogido. Si descomponemos, esta es la descomposición que os comentaba antes, ¿no? El nivel que es, bueno, que refleja más o menos la tendencia, digamos, ¿no? Y la estacionalidad, bueno, pues vemos aquí, BigML no te muestra el error, ¿vale? Que sería el componente que falta aquí y que explicaría este comportamiento anómalo, ¿vale? Pero, bueno, en líneas generales, viendo cómo se ajusta la línea verde a la línea blanca, es verdad que aquí falla también un poquito, que aquí falla un poco, pero, bueno, se ajusta relativamente bien, ¿no? Pues, bien, el modelo que dice BigML así a simple vista, que es el que mejor se ajusta, es el ANA. ¿Qué significa ANA? Pues significa que tiene un error aditivo, que no tiene tendencia y que tiene una estacionalidad aditiva. Si os soy sincero, yo viendo esta curva, yo diría que aquí sí hay una tendencia al menos aditiva, porque los datos poco a poco van yendo para arriba, ¿vale? Entonces, ¿es este el mejor modelo? No lo sé, pero, como os decía antes, por cada uno de los modelos ha calculado los criterios que os comentaba, el criterio de información de Acaike, el simplificado, el bayesiano y el R cuadrado, y si os dais cuenta, fíjate, un R cuadrado cercano a uno, os decía que uno era el perfecto, pues este está cercano, ¿no? Oye, pues muy bien. Y si comparáis el AIC o el AICC, porque ahora tenemos pocos datos, con el resto de AICs, pues veréis que son los valores más bajos, por lo tanto, ¿vale? En base a estos criterios, BigML te dice que este es el mejor modelo. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno. Si vais clicando sobre ellos, pues os va enseñando aquí los distintos modelos cómo se comportan. ¿Es este modelo bueno o malo? No lo sé, los criterios que hemos utilizado es para comparar modelos entre sí, pero yo no sé si en la realidad son buenos o malos. Las predicciones que hacen son buenas o son malas. No lo sé. Para eso necesito hacer una evaluación del modelo contra los datos de test. Entonces, si os fijáis aquí, hay una opción de evaluar. Pinchamos en evaluar y te dice, oye, vas a utilizar el modelo que has construido con los datos de training contra qué datos. Pues le dices, mira, pues de los que tengo cargados, quiero testearlo contra los de test. Fantástico. Evalúamelo. Pum, pum, pum. Unos segundos. Vale, evaluación hecha. Fijaros, ¿qué modelo dice ahora que es el que mejor se comporta? El multiplicativo, multiplicativo, multiplicativo. Esto tiene más sentido, ¿no? Yo creo que hay una tendencia multiplicativa porque es un poco exponencial más que lineal. Cada vez la estacionalidad es más pronunciada. Fijaros lo poco pronunciada que es aquí los picos, la diferencia entre los picos y aquí la diferencia entre los picos es grande, ¿no? O sea que tiene sentido que sea multiplicativa la estacionalidad y hay cosas grandes, picos grandes que no recoge el modelo. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, bueno, pues el error también multiplicativo. Fijaros, esta es la predicción que nos ha hecho. En blanco los datos reales que teníamos separados en el dataset de test y en rosa lo que calcula nuestro modelo. Pues bien, a pesar de que nuestro modelo ha sido una tendencia multiplicativa, fijaros que ni siquiera llega a alcanzar los datos reales, es decir, está creciendo el número de ventas a un ritmo que los datos anteriores no nos permiten predecir, ¿vale? El comportamiento está evolucionando. Por eso decía antes, a medida que vayamos retroalimentando este modelo con nuevos datos, iremos capturando ese incremento en las ventas que está habiendo, ¿no? Y el modelo irá aprendiendo y irá haciendo cada vez más pronunciada esta subida. Pues bien, este es el modelo final. Si os fijáis, el R2, el 0.66, bueno, no es súper alto, pero, bueno, ¿quién define si esto es un valor aceptable o no? El negocio. Tú, como conocedor de tu propio negocio, decides si esto es un valor con el que puedes vivir, si esto mejora tu estimación que estás haciendo a día de hoy de forma manual o no, ¿vale? El error medio que te dice que estás teniendo es de 317. De nuevo, no sé las unidades, estos son 317 millones. Bueno, un error medio considerable, porque, si os fijáis, estamos teniendo unas ventas medias de 3.000 millones, es decir, estás teniendo un 10% más o menos de error de media, ¿no? Esto es aceptable ¿no? De nuevo, es el negocio quien tiene que definir con qué error puede vivir o con qué error no puede vivir. Fijaros, los modelos tontorrones que os contaba en la parte teórica, ¿no? Aquí tenemos el naif. ¿Cómo se comportaría el naif? Fijaros, pues un desastre. Si usas el naif para predecir estos valores, no vas a dar una. ¿Y cómo se comporta el de la media? Pues peor todavía, va a calcular la media de todos los valores, pues este desastre. Y el drift que unía el primer punto con el último, bueno, ha unido este punto con este de aquí y ha arrasado la línea. Bueno, pues mira, este al menos captura la tendencia. Algo, algo. Muy bien, pues podemos concluir que el mejor modelo es el MMM según esta evaluación. Bueno, pues volvamos, si nos volvemos aquí a aprendizaje supervisado Time Series, que es lo que estamos viendo hoy, veréis que aquí tenéis el modelo que hemos creado, ¿no? Pues entramos en el modelo y podéis hacer predicciones hasta 50 unidades de tiempo en el futuro. y esto es la predicción que está haciendo vuestro modelo, ¿vale? Esto está prediciendo que va a haber un pequeño bajón y que, bueno, que luego por la estación a la... Ah, bueno, pero disculpadme porque estamos todavía en el ANA. Hemos dicho, aquí despliegas todos los modelos y hemos dicho que el que mejor se comportaba al hacer la evaluación era el MMM. Vale, pues mostramos el MMM y estas son las predicciones que nos da nuestro modelo, ¿vale? Te está dando... Quito los intervalos de confianza, ¿vale? Esto es la predicción y este es el intervalo. ¿Qué quiere decir el intervalo de confianza? Te dice, mira, el modelo estima que en el momento de tiempo 58, lo tienes aquí dicho, vas a tener un valor de 4.283 millones, ¿no? Pero te dice que no es un valor exacto, ¿no? Sino que puede estar en un rango, ¿no? Ese intervalo de confianza donde el modelo cree que va a caer el valor es entre, como muy poco, 3.200 millones o 5.500 millones, ¿vale? Lo que te da aquí en el intervalo. Como veis, a medida que vamos hacia el futuro, los intervalos son más grandes. Hay menos certeza de que tu modelo basado en el pasado sea bueno en el futuro. Esto tiene sentido, ¿no? Entonces, tendréis que decidir hasta qué punto queréis seguir alargando las predicciones en el tiempo y a un punto que no tiene sentido. Aquí te dice, mira, el valor que estimo es de 6.000 millones más menos 6.000 millones. Pues esto no te está diciendo nada. O sea, con eso no puedes hacer gran cosa. Pero en estos primeros valores sí que puedes tener cierta información de interés, ¿vale? Pues bien, este es el proceso de principio a fin. Espero que haya quedado claro. Para asentarlo, vamos a ver el segundo caso de uso en 5 minutos a la velocidad real a la que vosotros lo haríais y veréis lo sencillo del tema, ¿vale? Ahora el segundo ejercicio son datos también reales de ventas de casas en Estados Unidos, ¿vale? De manera que nos vamos a ir a las fuentes, ya no quiero la de Adidas, quiero una fuente nueva que voy a seleccionar aquí. Me voy a ir al New House entre los años 1963 y 2016. Vale, pues aquí tienes el fichero, está en progreso cargándolo. Una vez que esté en progreso, o sea, que esté finalizado, ahora lo vamos a convertir en un dataset. Nos vamos a ir a dataset. Lo tenemos aquí. ¿Qué variable queremos predecir? Pues tenemos el año, el mes, el día, el día de la semana y el número de casas vendidas. Bueno, pues lo que quiero predecir es cuántas casas se vendieron, ¿no? Pues lo ajusto, ya estaba ajustado, Big Game lo ha detectado y volviendo aquí digo, vale, créame un modelo, no, perdón, divide en el dataset en training y test, ¿vale? Le digo que me lo divida de forma lineal y de nuevo va a coger el 80% para training, el 20% para test. En cuestión de segundos deberían aparecer dos nuevos datasets aquí, si le he llegado a dar al botón, que me surge, así, aquí está. Vale, con el de training decíamos vamos a hacer un time series, venimos aquí y lo está construyendo, este juego de datos es bastante más grande que el anterior, de modo que va a tardar unos segunditos más, pero estamos hablando de la orden de magnitud de segundos o minutos, no mucho más allá. muy bien, pues aquí tenemos el modelo, fijaros que se ajusta bastante, bastante bien y lo que vamos a hacer ahora es evaluarlo, ¿no? De momento te dice que el que mejor se ajusta es el MNM, vamos a ver cuando lo evalúe si sigue pensando lo mismo, ¿no? Te vienes aquí y le das a evaluar, y le dices que vamos a usar el juego de datos de test, ahora, evaluar. Muy bien, pues quitamos los intervalos para que sea más visible, pues fijaros, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que el modelo se ha ajustado súper bien al principio, ¿no? Con los datos de training, los datos de training llegaban hasta junio de 2006, ¿no? Hasta aquí veíamos que nuestro modelo se ajustaba muy bien, es ahora cuando comparamos las predicciones con los valores reales que vemos que es un desastre, ¿qué pasa aquí? Pues bueno, tengamos memoria histórica, 2006, ¿qué pasa en septiembre de 2008? Aquí, septiembre de 2008, bueno, no lo ajustó el todo, aproximadamente aquí, pum, Lehman Brothers, crisis financiera, con especial impacto, aquí veo respuestas, bueno, no lo veo, pero lo supongo, ¿qué pasa en septiembre de 2008? Ajá, Lehman, justo. Esto es, hay una crisis financiera mundial, empezando además en Estados Unidos, que son los datos que tenemos, empieza a haber falta de acceso al crédito, a hipotecas, y resulta que el número de casas que se venden, pues se va al galete. ¿el modelo que hemos construido sirve de algo? Pues no sirve absolutamente de nada. ¿Por qué no sirve de nada? Porque las variables de contorno han cambiado de tal forma que lo que antes se explicaba con tus datos deja de tener sentido. Ahora, ¿dónde encontramos una situación similar? En el COVID. Cualquier modelo predictivo que teníamos hasta principios de 2020 sobre la evolución de las ventas deja de tener sentido. De repente, cambian tanto las condiciones de contorno que nuestro modelo no es capaz de adaptarse. ¿Vale? Es por eso que hablábamos antes de añadir distintas fuentes de información, ¿no? A lo mejor somos capaces de meter fuentes de información adicionales a este modelo que de alguna forma anticipen este cambio en las variables de contorno y permita al modelo ajustarse. Difícilmente. El del COVID, dado que no existe una situación similar, yo lo he vivido en mi trabajo, tratar de predecir la demanda de aviones en la época post-COVID y es que nos ha sido imposible porque no tenemos datos históricos suficientemente relevantes para poder hacerlo. Al final, tiras de situaciones que puedan asemejarse, de ciertos proxys que se aproximen al comportamiento, pero es prácticamente impredecible. Aquí podríamos haber hecho algo, ¿vale? El problema es que nosotros hemos cogido de training todo el juego de datos donde había una tendencia alcista más o menos estable, ¿no? Quitando ciertos picos que hubo por aquí. Pero bueno, parecía que esto estaba empezando a ser una tendencia y de repente hemos partido el dataset en un momento clave. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, pues mira, lo voy a hacer muy rápido y no se queda a nivel teórico, ¿vale? Ya con esto acabo. Este juego de datos, en lugar de partirlo en training y test con los valores predefinidos que nos da BigML que lo divide en 80% de training y 20% de test, podríamos, aquí nos permite customizarlo un poco, ¿no? Le dices, oye, hazme el split, vamos a darle un poquito más de datos raros, o sea, de la nueva situación post-crisis al modelo. No es buena práctica dejar pocos datos para el test, ¿eh? Pero bueno, en un caso como este a lo mejor vale la pena, ¿no? Entonces digo, 93% para training y muy poquitos para test. Y además quiero que sean lineales, ojo, esto es crítico con las series temporales, ¿vale? Muy bien, pues me creo el split. Si me voy a dataset, tiene que haber dos nuevos, aquí están, el de training y el de test. Ahora vamos a hacer el modelo de time series sobre el de training, me lo genera aquí, ahora va a tardar todavía un poquito más porque tiene un poquito más de datos. Juan Ignacio, sé que debes estar mirando tu reloj y diciendo no acaba, no acaba, un minuto. Muy bien, pues simplemente voy a rápido, ahora lo que vamos a hacer, dime, dime. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? No te he oído, Juan Ignacio, pero acabo, ¿vale? Estoy acabando la evaluación contra el test de datos del 7% y como veréis, ahora la película ha cambiado, ¿vale? Mira cómo se ajusta el modelo. hemos capturado la información del nuevo contexto de alguna forma y el modelo ha sabido adaptarse más o menos, ¿eh? El R cuadrado que nos da es muy pobre, yo no diría que este es un modelo fantástico, pero al menos quiero enseñaros que ha podido de alguna forma adaptarse, ¿vale? Si de forma recurrente vamos alimentando nuestro modelo, se va a ir adaptando poquito a poco a las condiciones cambiantes, ¿vale? Pues sin más, acabo aquí, voy a dejar de compartir mi pantalla para que no nos maremos todos. A ver cómo dejo de compartir. Compartir cámara, a lo mejor compartiendo cámara, pues no sé cómo cortar esto. Ah, aquí. Dejar de compartir. Muy bien, pues, nada, querida audiencia, esto ha sido todo. De momento voy a ceder la palabra a Juan Ignacio y supongo que querrá hacer una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Sí, por supuesto. No, 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 no. Muy bien, muy bien. Es que estaba poniendo aquí María Teresa, supongo, hablaba de dónde conseguir Dataset, yo le he soltado ahí en la galería de Dataset gratuitos que hay en BigML, pero después hay, por ejemplo, un datamarket muy interesante llamado así, porque es un broker español que tiene unos Dataset muy interesantes y gratuitos y que, bueno, podéis descargar por lo menos archivos de muestras, son de venta, pero de venta pues son de varios millones de líneas y ahí hay las muestras gratuitas, pues alguna de ellas yo me he descargado de hecho para algunos ejercicios, pues hay 50.000 filas, ¿no? Con lo cual con eso podéis hacer filigranas o por lo menos mucho más de ensayos en la herramienta, ¿no? Dice aquí Laura, ¿cómo cargas tus datos para poder hacer las simulaciones? Ah, pues lo que os he enseñado en la primera pestaña de la izquierda, en las fuentes, hay un pequeño icono como de un ficherito con un más, ahí le das y añades tu fuente, ¿no? Tu fuente al final es un fichero que te hayas descargado, puede ser un API o puede ser una conexión a Google Drive, pero, bueno, generalmente es un fichero CSV que tienes descargado en local, pues lo cargas ahí, para ejemplos así más de juguete, digamos. ¿Alguna pregunta por ahí? Mientras que la gente se anima, yo tenía aquí muy interesante lo que has comentado sobre el R cuadrado de la métrica que lo define negocio, es decir, que en muchos, yo, recientemente hace dos días estaba con un caso muy interesante donde, en donde, bueno, se trataba de un proyecto de Machelene que había fracasado porque, bueno, pues resulta que la parte de los científicos de datos se habían obsesionado en conseguir, en este caso, no era R cuadrado, era FI, pero vamos, da igual, cualquier métrica, en conseguir el máximo y me ha gustado mucho lo que tú has comentado porque corresponde al mundo real que no tenemos que conseguir la métrica que definamos, no tenemos que conseguir el mayor valor, ni mucho menos, porque el negocio realmente, pues a lo mejor al conseguir ese valor máximo, pues estamos complicando otras variables, ¿no? Rafa. Justo, sí, sí, y al final, bueno, esto es al final cuando lo calculas, ¿no? Pero es al principio, al menos en mi experiencia, cuando defines cuál va a ser la métrica que vas a utilizar y cómo vas a medir el éxito de tu proyecto y es ahí donde el propio negocio que tiene esta necesidad que va a resolver tu modelo es quien tiene que decir, oye, pues mira, yo puedo vivir con este margen de error o necesito llegar a esta precisión, entonces, no tiene que ser perfecto, nunca vamos a llegar a un R al cuadrado 1 y si llegamos, corremos el riesgo de estar sobre, bueno, haciendo el modelo más complejo de modo que aprenda de memoria que no es... Juan Ignacio, estás en mute, perdona. Lees el comentario de Félix, dice, todos se basan en estadística y antes de ML ya se utilizaban estas herramientas y las empresas con sus datos han realizado sus predicciones, ¿por qué ahora hay que utilizar ML si antes ya se hacía? Pues muy buena pregunta, Félix, es una evolución, al final, lo que os comentaba, las técnicas más clásicas se llevamos utilizando muchos años, matemática básica, digamos, la ventaja que te da esto es que para empezar las plataformas como BigML están basadas en tecnología cloud y te permite hacer cálculos que antes eran impensables. Yo he cogido unos juegos de datos que no sé, el de Adidas sí tenía 30 o 50 filas, pero en el mundo real si pensamos en las ventas por minuto de Zara a nivel mundial, te salen volúmenes de datos que no podrías procesar con un sistema que no fuera un sistema Big Data ni con las técnicas anteriores, no tendría sentido, ¿no? Entonces, para escalar a grandes volúmenes de datos no te queda otra que tirar por esta vía. pero, ¿qué pasa cuando tú tienes productos, un negocio con productos de baja rotación? Porque si tienes mucha rotación entiendo que venden mucho, tú vas vaciando tus almacenes y bueno, y rellenándolo de nuevo en un proceso continuo y tienes muchos datos, pero ¿y si estás fabricando productos que tienes, que te permiten tener pocos datos, ¿no? ¿Se supone que los modelos que consigues mediante estas técnicas son peores? ¿Qué tendrías que hacer? No, 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 no son peores y vuelvo un poco a lo que decía al inicio, es decir, si lo que vas a utilizar es solamente una variable y tienes pocos datos históricos sobre la demanda, no te vale la pena irte hacia un modelo de Machine Learning, no es necesario, no está justificado, puedes obtener buenos resultados con un modelo clásico, ¿no? La cosa se empieza a complicar si además empezamos a meter otras variables, ¿no? Si empezamos a meter datos meteorológicos, empezamos a meter datos de tráfico en la zona, empezamos a meter determinados datos, pues, por ejemplo, si haces social listening en redes sociales, si estás escuchando comentarios y quieres incorporarlo al modelo, empiezas a multiplicar, a multiplicar y se empieza a complicar mucho el modelo y ya no te valen los modelos clásicos, tienes que ir hacia algo más complejo. Esto al extremo es llevarlo a las redes neuronales, las redes neuronales llegas a un punto en que no sabes ni siquiera interpretarlas, ¿no? Las redes neuronales se convierten en un monstruo al que tú alimentas con un montón de datos estructurados y te da un resultado fantástico pero ni siquiera sabes lo que pasa por dentro. Llega un punto en que el ser humano no es capaz de procesar tanta información, necesita estas técnicas. Me imagino que bueno, no estoy viendo el chat no veo muchas preguntas yo como tengo muchas yo sigo me estaba pensando en el en el tema de la interpretabilidad que tú decías ahora muy bien es decir que me imagino que si tu modelo dice que dice que el director de producción tiene que producir 10.000 piezas más para la semana que viene se supone que el director no se va a creer a pie juntilla lo que diga un algoritmo sino que querrá saber las razones por las cuales son interpretables los modelos de este tipo que tú nos has enseñado hoy. Son hasta cierto punto interpretables vamos a ver la base matemática que hay detrás no es compleja pero a medida que se van haciendo más complejos los modelos como por ejemplo lo que hemos comentado las redes neuronales pierdes totalmente la trazabilidad de lo que están haciendo ¿no? Se está está surgiendo a día de hoy todo un campo dentro del mundo ¿no? Relacionado un poco pues con la ética en parte de la inteligencia artificial que es la interpretabilidad de los modelos si un modelo no es interpretable hasta qué punto es confiable ¿no? Hay veces que es mucho mejor tener un modelo hecho en Excel y que cualquier manager pueda interpretar y estar cómodo con él antes que tener algo muy sofisticado pero que de ninguna forma no puedes explicar ¿no? Existe ese trade-off entre tener muy buenos resultados pero no saber qué se está haciendo ¿no? Ahora se está trabajando mucho en plataformas que interpretan los datos BigML creo que tiene ciertas capacidades que yo no controlo sobre la interpretación de los datos casi seguro que tiene algo y cada vez son más las plataformas que vienen a a cubrir este este problema ¿no? de interpretación Y José Gallego finalmente dice que siempre va enfocado todo a mejorar la cuenta de resultados Yo no he hablado de cuenta de resultados el objetivo de negocio es estimar cuánta cuánto voy a vender en el futuro ¿vale? Para lo que tú lo quieras depende de tu necesidad de negocio ¿es para la cuenta de resultados? bueno es que tienes un problema un problema no vas a construir un almacén y quieres dimensionarlo de forma adecuada ¿no? Tienes que saber cuántos artículos vas a necesitar almacenar ¿no? Entonces no tiene por qué estar ligado a la cuenta de resultados está ligado al problema de negocio que se define al principio Bueno ya una última pregunta de Miguel Ángel Díaz dice en una librería que tenemos decenas de miles de referencias vivas ¿qué modelo de datos recomendarías extraer de la gestión para esta predicción de ventas? Entiendo que es de los sistemas de gestión que tienen en su librería ¿no? Pues es muy complejo sinceramente de las capacidades que yo conozco de BigML no sé si tendría encaje alguna a lo mejor tratar de hacer una red neuronal en en mi día a día profesional lo cierto es que no no utilizo estas plataformas de no code sino que utilizamos pues lenguajes de programación en cuyo caso pues sí me iría hacia algo relacionado con redes neuronales que te permitan pues meter millones de registros y varias variables que supongo que te harán falta ahora los modelos concretos depende de la casuística de los datos que pinta tengan dice Enrique José Enrique la pregunta del millón en Machine Learning dice esta herramienta te permite extrapolar el resultado de una predicción realizada sobre un producto a otro producto similar está muy buena bueno ya Laura la de Laura es la última porque tenemos que encerrar muchas gracias ¿Permite extrapolarlo? esa pregunta es complicada habría que hacer un análisis de correlación entre los datos de ambos productos y ver si existe una correlación entre ellos y ver si además las condiciones de contorno son similares entre ellos si todo fuera así podrías utilizar este modelo como decimos como proxy no si te puede servir como una aproximación pero como digo si las condiciones de contorno son similares y el comportamiento es similar y la última de Laura perdón una pincelada de que es una renunional no sé si nos da tiempo a tanto eso yo creo es motivo José nos vas a perdonar pero creo que eso es motivo de otra clase vamos a ver la de Laura dice pero para subir nuestros datos hay una plantilla para poder subirlo como se necesita ah Laura preguntaba antes algo relativo a esto de cómo se subían ah no 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 realmente con que lo tengas estructurado en filas y columnas en el formato que sea ya sea xlsx xls antiguo csv o bueno el formato de google sheet que no sé qué extensión tiene realmente no mientras tu dato esté estructurado BigML es bastante flexible a la hora de interpretarlo entonces él mismo va a reconocerlo y como habéis visto va a categorizar los tipos de columnas que tiene va a tratar de identificar cuál es tu variable objetivo es decir que hace mucho él solo y de forma bastante inteligente ¿no? no tendría que preocupar eso sí no sé si el aura a lo mejor se refiere a algo más atrás todavía más básico de estructurar los datos es decir que normalmente para ingestar un modelo de machine learning datos pues los datos se estructuran con con filas y columnas donde en las columnas pues están las variables y en las filas pues están las observaciones o las instancias ¿no? en este caso de Rafa pues eran las ventas de adidas en cada fila pues cada trimestre y en cada columna el número de de ventas en valor ¿no? pero vamos eso es supongo que a lo que se refiere Laura yo quiero comentar aquí que me he saltado el paso principal en un proyecto de machine learning desde mi punto de vista que es el tratamiento de los datos he partido de datos que están limpios que me he descargado y que además yo le he pegado una limpieza previa por mi cuenta normalmente los datos de la vida real son un desastre hay que se dice que se gasta más o menos el 80% del proyecto de machine learning en la limpieza y preparación de datos hoy no hemos hecho nada de eso ¿vale? pero en la vida real lo tendréis que hacer ¿vale? limpiar datos que estén incompletos formatos raros bueno un montón de casuísticas que hay que mirar sí por motivo de otra sesión porque realmente trae mucho tiempo en un proyecto de estas características bueno vamos a tener que dejarlo con pesar porque la verdad que está muy interesante hemos aprendido mucho hoy Rafael te lo digo en nombre yo creo de todo yo particularmente que eso muchas gracias es una alegría y después bueno lo que os han puesto aquí en el chat hay un link a las encuestas que a nosotros nos da muchísima información para ir mejorando esto webinar o incluso si tenéis temas que os interesen os preocupen que podamos paquetizar en forma de webinar pues evidentemente aquí lo que pretendemos es que disfrutéis vosotros y aprendáis con lo cual lo que nos digáis siempre va a ser interesante así que muchas gracias a todos por vuestra presencia aquí y por estar esta tarde con nosotros y esperamos vernos en el próximo webinar que como bien habéis visto ahí tendrá lugar el 15 de septiembre con un tema también muy interesante que es el de la analítica de las personas todo esto del machine learning pero no aplicado a máquinas o producción o logística o temas así más mundanos sino a las personas con lo cual es doblemente interesante de modo que nos vemos muchas gracias a todos y hasta pronto muchas gracias chao chau 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 chau